Oh, cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche, vamos a declararlo Soy nueva criatura, lo declara la escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado Soy nueva criatura, lo declara la escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre del pecado y la maldad, soy libre, libre para dar mi vida al que me salvó Soy nueva criatura, lo declara la escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado Soy nueva criatura, lo declara la escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Dice la palabra de Dios, seguro está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Somos nuevas criaturas en Él Cante conmigo Soy nueva criatura, lo declara la escritura Soy nueva criatura, lo declara la escritura Soy nueva criatura, lo declara la escritura Libre del pecado y la maldad, soy libre, él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Libre del pecado y la maldad, soy libre, él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Soy nueva criatura, lo declara la escritura